hola personas bonitas de youtube como estan espero que super bien pues damos mas vueltas yo vengo a ponerme bueno a que me arreglen las uñas porque mis uñas estan horribles tengo un cochinero y las tengo todas feas entonces vengo a que me las hagan o que me hagan algo y diego aqui estan conmigo y no nos pusimos protector solar ahorita que llegamos a la cáncer hay que ponernos porque despues vamos a ir a caléxico y nos vamos a quemar en la fila como ya han visto aunque yo ya estoy bien quemado pues si pero da cáncer en la piel yo ya tengo la cara bien horrible no se las he enseñado sin maquillaje pero si me siguen en snapchat desde antier me salieron yajas en toda la cara y se me reseco y ya me di cuenta me arde la crema cada que salgo osea si voy al sol y ya me baño y todo y me pongo la crema me quema me arde osea si me da el sol ya me esta quemando y pues aqui esta el diego y pues ya nos vamos a bajar a la estetica con la muchacha que me va a hacer las uñas y no los vamos a bajar porque hay mucha delincuencia aqui ya saltaron una vez esa estetica entonces no quiero perderlos y ahi esta el diego de nuevo asi que ya les mostraré cuando mis uñas esten hechas ok ya sali de las uñas y fui a la casa para hacer sanduiches para el camino a diego le hice uno igual de los que yo como ay ando un sacudo aqui todo y se me subio lo vieron no se donde quedo que asco me va a picar ya valio ah si y ya nos vamos a a caléxico y pues asi quedaron mis uñas no se si se pueden ver no se si se enfocan son naranja neón y tiene un moñito esta y pues ya vamos para caléxico pero nos detuvimos en el loxo para comprar algo de tomar porque pues va a hacer mucho calor ya ya plaste ese insecto lo siento pero bueno si como les decia antes de que me distrajeron el sanduiches nos llevamos para caléxico nos detuvimos en el loxo por bebidas porque hace mucho calor y pues nada tengo la piel bien maltratada vean aun trayendo el maquillaje se me nota la irritacion no se si la alcanzan a ver y eso nunca me habia pasado a mi las bases se me cubrian mi rojez pero es que no se porque me este clima me esta quemando me esta resecando toda la cara y estamos a verano osea pero bueno entonces nos vemos ahorita en un rato que vamos a comer tragando porquerias el Diego como es su costumbre ya la acabas de esconder ahi una cochinada llena de mermelada en tentepina nomas si y los cacahuates que echaste a ella tambien ya tenian tiempo aqui antes de que te echen la parda ay si lo bueno que te preocupa cuidar tu colesterol si hago ejercicio mentira eso no es ejercicio respirar no es hacer ejercicio entonces ya adios 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 me voy a comer mi sandwich que lo hice de aguacate con chile, tomate y cebolla nada mas porque lo quise hacer rapido debia haberle puesto espinacas y cale pero la verdad no se me antojaron la verdad no entonces pues como siempre he respetado las comidas yo digo que omitirlas ahorita no me va a hacer mucho daño malo que me comiera algo no permitido pero bueno entonces ya nos vamos en camino pa caléxico y voy a comer mi sandwich ya estamos haciendo fila y despues de mil años ahora si podemos pasar por la que nos queda cerca de la casa porque ahora si no estaba tan largo pero no se se metieron que? bueno si se metieron algunos carros nadie respeta aqui pero bueno estamos haciendo fila son las 2.34 a ver cuanto tardamos en pasar se nos quedan viendo raro si hasta que nunca han visto una camara no se los estan burlando de nosotros dicen mira hay van estos tontos ya estamos en 92 40 92 no se cuantos centígrados sean pero va a ser como 30 y algo tengo suena yo tambien nos vemos al rato al rato al rato al rato al rato asi que vamos a tener bastante tiempo para ver las tiendas ahora si Yo vengo porque quiero comprarme ropa para mi cumple Que ya casi es mi cumple Y quiero tener algo que estrenar Aunque el mero día de mi cumple tengo cita con el doctor No importa, también voy a estrenar Y pues el Diego ese día trabaja, así que no vamos a poder hacer nada Pero no sé si por ahí alguien esté planeando una fiesta sorpresa Quién sabe, uno nunca sabe Lo que puede suceder Y pues sí Entonces vamos a ir al outlet primero de Caléxico Luego quiero ir a la Forever Y luego ya me quiero ir al mall Y tú di algo ¿Qué tal preparado para que bebita linda sus regalos? La pendeje Apenas te das cuenta Me están callando Ya llegamos al outlet Ya se caló No, bebita, hace frío ¿Sí? Sí Me siento caló Quiero entrar primero en la H&M Lo bueno que ya nos usamos protector solar No, 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 no Me meto el protector en el ojo No sé por qué Yo te lo eché en el brazo Vamos a ver qué hay en la H&M Tenemos por ropa los dos Mira está cerrado esa fundita Vamos a traer ahí Hay que hay wifi gratis Bueno, wifi Por suerte Pero no hay que esto Pero bueno, vamos Hola Diego Voltea para acá Miedoso Lista Estamos caminando a bacharlo Como siempre estamos en ese cristal de ahí Ya hace mucho calor Demasiado Vamos a entrar Ya salí de Charly bus y compro una cosa Y ya nos vamos a ir a... Al Moldes Vamos a ir allá A los que voy a ver Sí Yo dije así que no pensé Bueno, si quieres ir al Molde No, no, no No, 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 no Está sucia la cámara Límpiala No, con el dedo no Qué asco Ya llegamos Ya llegamos a la Forever Vamos a ver Quiero comprarme un vestido blanco En la Charlotte Vi dos que me gustaron mucho Pero Me quedaban demasiado apretados De las zonas Que no me favorecen nada Yo sé que todo el cuerpo no me favorece ¿Verdad? Pero Encontré zonas que me favorecen menos que todo A ver si aquí hay Porque pues ya saben En el Molde Nomás llegan a la talla XM Y pues me quedan apretados unos Ya salimos de la Forever Y había demasiadas ofertas Todo estaba demasiado barato Pero la ropa estaba dañada Estaba defectuosa toda Que se me hace extraño No sé Tres, cuatro dólares la ropa Lo más caro que vi Fueron seis dólares Pero como les digo La ropa está dañada Así que Perdóní el caso Y Ya vamos al mall Les digo manejando Ya vamos Món, món, món Quiero ir al arroz Quiero buscar vestido Vestido blanco Quiero ir al arroz A la Divis Y ya de ahí Bueno, a la Peines también Ir al otro mall Ir a la Sears A la JCPenny Y a la Walmart Sí, a la Walmart también A la Peines Por la comida Y luego Yo creo que vamos A comer como a las 7 Porque ahorita todavía Sigo lleno ¿Por qué se te comiste Me tocaba comer a las 5 Ya son las 5 Pero no tengo hambre Porque ya comí Y se me hace raro Porque No me comí mi pepino Ni la papaya Ni nada Yo lo me comiste ¿Sabes? Ese sándwich Me lleno mucho Y solo era de aguacate Y sí, agua quiero Pero quiero ir al baño Y no hay baños por aquí La Forever no tenía baños Ya no hay baños Yo pienso que a lo mejor Lo van a cerrar Porque todo está en oferta Y cerramos baños Y pues hace calor Y los tíos no hablan Hace calor Hace ganas de hamburguesa Chocolate grande Versus Perdóname No te perdono Bueno, yo te perdono Tu colesterol ¿Quién sabe? Me duele el dedito chiquito Y me duele el dedito chiquito Mira, si lo tengo lastimado ¿Cómo? Me voy a comprar una chan Y unos tenis Hace viento Y estamos en el espejo Vamos y no encontré Guarajas Ahorita es el arroz Me duele el dedito chiquito Y luego como son de charol El calor hace que me queme el pie Y ya me dolió Pero hay muchas ofertas En la Payless Ahorita voy a ir a la otra Payless A ver qué hay Vamos a punto de entrar al arroz Y aquí es el arroz Bueno, ya salimos de arroz No sé si les habíamos dicho Que habíamos entrado Duramos un montón ahí Como en Payless no encontré guaraches Aquí en arroz encontré unos Porque ya mi zapato me Me está matando mis deditos A ver si les puedo hacer una toma De chavos y rojos Vean qué feo se pusieron mis dedos Me lastimó mucho el zapato Ya sé que Sorry si están comiendo Y traigo bien hinchado de pie Y se me hace raro Porque no como sal Y tomo como 20 litros de agua al día Se me hincharon A lo mejor por caminar Bueno, me voy a poner Déjenles enseño Qué guaraches compré Como traigo el pinchado Lo compré W Pero normalmente Nomás lo compro Miren, compré W Fue el más bonito que encontré Y más cómodo Y ahí está el precio 14 dólares Entonces me los voy a poner Y ya vamos a ir a comer El jack que está aquí enfrente Quita la mano Ahí está Ahí vamos a ir a comer Vamos Vamos a ciar O no, de mi parte Sí, está frío Ahora agarré agua Daisan y sabor Chéreo Ajá Sabor cherry Y está bien rica En serio No puedo creer Que realmente sea solo agua Está bien deliciosa Y estamos esperando la comida Un poco de cola Espérate que te hable Espérate que te hable Y nomás tengo Tengo fría Y no tengo suerte Creo Ni yo Tengo uno que es la gabardina No ¿La qué? La gabardina Ah Ahí anda ¿Qué? Porque implica Y entonces Tengo hambre Y entonces Yo también Es frío Dame un suerte Es que no tengo Tengo una noche Tu cara de ido Tu cara de ido ¿Me acordaste de él? Armando Ahora ya todo el mundo sabe quién es Armando Perfecto Ahí viene la comida Sí Una pequeña ensalada Para mí Ahora sí Y Diego Un montón de papas Y su hamburguesa Entonces los dejo Porque voy a comer Ahí está Ya salimos de comer Y se alocó el clima De estar haciendo un chorro de calor Ahora está haciendo viento y frío Demasiado Sí Y pues vamos a ir a Sephora Porque ya casi cierran el mold ese Por favor Los cierran a las nueve Ya casi son las nueve Quiero ir a Sephora Y además nada más A ver unas cosillas Y ya de ahí me voy a brincar A la Burlington Y a la 10 Es que esas lo cierran Como a las 10 o a las 11 Y a lo mejor me he hecho otra vuelta en Ross Lo que pasa es que Como ya me dolían los pies Y se aman Y ajá Y teníamos que comer Pues nos vinimos Así que ya vamos para allá Ahí están los Diegos Y ya me dieron ganas de ir al vano Bueno Al rato nos vemos Bueno, tienda Ya Chegamos A la JCPenny Y adentro de la Penny Mucho frío Está la Sephora Y ahí está El Diego Y sus 100 años De juventud Ay, tengo frío Y nomás tenemos un suéter Y es una gavardina Tampoco es casi A los bancos fríos Como para eso Pero hay que tener el estilo ¿Estás bien? Me caigo Pero ya vamos a salir 100 años Sí, aquí estamos Burlington Sí, aquí estamos Burlington ¿Qué hora Dios dice? No, que no Ay, se hace mucho frío Y todavía seguimos aquí en Caléxico Y vean la luna Todavía no se pasa Mira la Walmart Mira la Walmart Mira la Walmart Sí Vámonos Vinimos a la Walmart 4 horas Y la primera vez que nos cierran la puerta Que horas cero ¿Qué habrá pasado? No lo sé ¿Quién sabe? Pero ya vamos a la casa Porque es de noche 11.24 Entonces Al rato nos vemos Al ratín Ok Vamos a mandar los saludos Que teníamos pendientes El primero es para una niña de Instagram Que me dijo que se llama Firdaus Y todos los demás Los tiene Diego aquí anotados Son muchos A ver Para Adris Para Adris Adri Utrea Creo que eres tú Sí Para My Forever Adriana Mesa Eve Longoria Estefanny Delgado Cosette Ramírez Sí, este Melari Dueñez Dueñez Algo así No entiendo tu letra Luego Adri Vielma Sweet Dream Gisela Álvarez Para Mi amiga Blanca Muchos saludos Fabio Laneri Para Doña Ivonne Para Luna Llena Jen Verdugo Para Liliana Favela Maire Luquin Jessica Camarillo Gómez Fernando Paz Fernando O Fernando Fernando Paz No entiendo su letra María Andrea Plasencia Bueno Ahí ya le mandaste Ok Anime Anime Bertín Para Wendy DIY Ana Esperanza Alondra Vásquez Rocío Romero Para Martín Estrubos Mama Jau Para ¿Qué dice? Anis Para Anis Monika Moniquita China Para Nayeli S.B. Pati Rivera Y para Mari Moreno Y son todos los saludos Sí, bien Ya sé que fueron tarde Pero pues Para que vean que así les cumplimos Ajá Y pues Bye Bye personas Bonitas y tú Los queremos ¿Cómo estoy? No sé Ah Cagasto ¿La verdad es? Sí